Como decía John, hay a día de hoy jugadores con calidad en Chivas, hay calidad, ¿no? Para que lo puedan demostrar también en el verde o no, Rodo. Sí, yo sí lo creo y voy a tomar las palabras de Andrés Guardado cuando fue presentado como jugador de León. El brazalete de capitán que para muchos es simbólico, si los jugadores te eligen como tu líder tiene que ser natural, no puede ser algo forzado de que ya llegó Chicharito y es nuestro nuevo líder, nuestro nuevo capitán. Creo que esto es innato y creo que Javier lo tiene, creo que Gago también lo comprende y los jugadores también lo ven así. El caso de Marín que se dio el 14 por justamente la trascendencia, es el número que ha utilizado Chicharito Hernández a lo largo de su carrera como futbolista en club y también en selección nacional. A mí me parece que eso tiene que venir de forma natural, no se puede forzar porque a lo contrario sí puede crear ciertos conflictos. Entonces yo me voy con eso y lo vimos con Andrés Guardado, entró de cambio en el partido de León y fueron a darle el brazalete de capitán. O sea, así lo entiende el vestidor de la fiera y creo que va a ser de la misma manera en Chivas. Fíjate porque dices Rodo Guardado. Jessy, hay también un tema que yo no he entendido y no sé cómo lo ves tú. Y ahora que dice Rodo Guardado lo he recordado. ¿Por qué se compara tanto o se ha comparado tanto o se va a llegar a comparar tanto la vuelta de Guardado a la Liga Mexicana y la vuelta de Chicharito también a la Liga Mexicana? Cuando son carreras diferentes, proyectos diferentes, posiciones diferentes, ¿realmente es necesario tener esa lucha, esa comparación interna entre dos futbolistas que ya han hecho historia en sus respectivos mundos o en sus respectivas carreras? No, definitivamente no, Claudia. Son, tú lo dices bien, carreras distintas. Creo que esa parte de estar comparando carreras va más allá de tener que hacerlo. Me parece también ciertos periodistas, ciertos reporteros están empercinados en buscar eso cuando hay que disfrutar la carrera de cada uno. Andrés Guardado tiene 37 años y llega en muy buen nivel. Lo veíamos hace un par de semanas con el Betis siendo titular, no lo fue en este partido contra León. Él decía, él lo decía él mismo, la parte en la que venía de una semana muy ajetreada, de mucho cansancio, entonces quería reposar y quería, pues esos minutos fueron acordados, ¿no? Al final que jugara Andrés Guardado y retomando esas palabras que dice el Rodo, ayer le dieron el gafete de capitán y él decía también al final del partido, yo no quiero el gafete de capitán solo porque me lo den, o sea, ellos y porque ellos lo escojan, quiero ganármelo dentro de la cancha, agradezco ese detalle que han tenido con nosotros, pero el gafete de capitán se gana dentro de la cancha. Sí, Chicharito viene con un gran cartel, sabemos las cualidades que tiene, también tendrá que ganarse el gafete de capitán, aunque él sepa que, pues, es el líder dentro de la cancha, ¿no? Y fuera de ella. O sea, ayer también lo decía en su presentación y lo comentaban, él le mandó un mensaje a Fernando Hierro antes de que llegara, para decirle justamente al vestidor, no por ser yo, este no es un equipo de uno, es un equipo de conjunto, todos tenemos el mismo valor, todos tenemos ese mismo objetivo, entonces eso me parece también que es un buen mensaje, ¿no? De parte de él, sí, a lo mejor las vistas o todos los ojos van a estar puestos en mí, pero ese es un conjunto y me parece que si hay nivel dentro de Chivas, una vez que Cowell se termine de adaptar, le hace falta ese hombre gol y ese hombre gol es Chicharito, porque, digo, lo vimos en el partido contra Cholos y ya para no extenderme mucho, le falta, ¿no? Ese hombre en el punto, en el centro del área para poder meter los goles que tiene Cowell. Me parece que va a ser una buena mancuerna la que tengan en Chivas. Sí, hoy con Claudia, con Jessy se acabó el segmento, ¿eh? Sí, la verdad, la verdad que sí. John Laguna, ayer fuiste mencionado aquí en este show porque alguien se marcó un segmento entero y dijimos, te has marcado un John Laguna, así que has sembrado escuela, John. No, no, no. Has sembrado maestrías. No, no, no. Aprender la escuela. Cípico de levantar la piedra y esconder la mano, ¿eh? Vamos ahí enseguida. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.